Música Bueno, a pesar de que traía mascarilla, la verdad es que no me quería mucho quedar en el tianguis Se me antojan algunos tacos, pero tampoco La verdad es que sí, evitar tanto tumulto de gente Les quería enseñarles un poco, para que vieran como se veía el tianguis de la Colosia Música Sigan amigos, bienvenidos a un video más, en este video les traigo una información bastante especial y única sobre Playa del Carmen Tal vez muchos no conocen realmente que compone a Playa del Carmen De eso me refiero a tres lugares bien contrastantes, es la misma zona que se encuentran en la costa A eso me refiero a Playa Car, la zona centro que es la zona turística Y la Colosio que es una colonia popular, una de las más antiguas que ya había hecho un video anteriormente Se los dejo aquí, por si quieren ver este video Música Que es parte del centro también, pero quiero mostrarles primero esta parte porque si buscan Playa del Carmen Pues les van a aparecer 200 videos de la misma cosa, la quinta avenida y la playa Y quiero mostrarles otras partes, así que empezaré por este lado Quiero mostrarles esta colonia que también es parte, o lo que constituye Playa del Carmen, no solamente la quinta avenida y la playa Aquí generalmente mucha gente no viene, pero para que tengan una idea de que se conforma Playa del Carmen también Así que bueno, la quinta en total mide 5 kilómetros desde su inicio Que es por la calle de Feria Cozumel hasta Punta Esmeralda Pero de esos 5 kilómetros, solo 2 kilómetros están como desarrollados Son los que tienen la mayoría de los locales, comercios, restaurantes, bares Después de la CTM donde les mostré, ya a partir de ahí comienza la Colonia Colosio Y de ahí es donde no está todavía tan desarrollado Como les voy a mostrar acá en las imágenes Esta parte ya es parte de la colonia y todavía no está tan desarrollado Apenas pues ya le están arreglando un poco Además de todo el problema que hay de que quieren desalojar a esta gente Hay muchos terrenos en venta, hay otros que son ilegales Hay gente que no se quiere ir Entonces hubo un tiempo que hubieron como desalojos no oficiales O desalojos forzados por decirlo así Que le estuvieron haciendo a gente que querían sus terrenos Ellos no se querían ir así que los desalojaron a huevo Por decirlo así O sea los desalojaron así a la fuerza Con tractores y todo Llegaron así en la noche y los comenzaron a desalojar Ahorita bueno como ven es también un gran contraste De como se ve la colonia antigua La primera colonia que se fundó en 1994 que es esta Y los nuevos edificios que ahorita están construyendo Por supuesto es un lugar muy cotizado Porque pues está a una calle de la playa Así que imagínense Y los edificios que hacen aquí en las orillas Como aquí no han construido todavía Tienen vista al mar La mayoría Así que ya saben Super cotizado Así que sigamos con el recorrido Música Atrás mío también se encuentra una entrada a la playa Que es la entrada aquí en la avenida Colosio con la quinta avenida Otra de esas playas donde no hay Casi nada construido Son bien tranquilas y bonitas De las que les recomiendo también Tienen allá el calor que hacen Y ahora con mascarilla Mucho peor Parece que suda el bigote con esta máscara Este parque prácticamente aquí vienen como que los obreros A esperar a ver si alguien pasa Por si ocupan los servicios de albañilería Carpintería, construcción y ese tipo de cosas Y uno llega y estaciona la comandante ahí Y se acercan varias personas A ofrecer sus servicios Esto es en la colonia Colosio Bueno, entonces tenemos Elotitos Y atrás tenemos Positos de elotes Y pozol El pozol que es Original de Tabasco Es bien refrescante Pero saben que yo me voy a mover un poquito Porque hace un sol Bien, bien, bien Cabrón ¿Quieres un pozol? Un pozol ¿Tienes de? Pozol De coco Y ¿Qué será de coco? ¿De qué tiene el pozol? De coco y de cacao ¿Vamos a grabar? Tomo, no salmos ni te reconoces Vamos a ser famoso Vamos a ser famoso el carrito de cacao Uno de coco ¿Grande? No, pequeño ¿Te conviene más el grande? Cámonos grandes, entonces ¿En qué o en coco? En coco ¿Dulce? ¿Cómo? ¿Dulce? Sí, dulce Ah, yo no sabía También hay uno salado Entonces Ahora Tiene 15 pesos chino Con este calor ¿De qué se ha hecho el pozol? De maíz ¿De maíz? Sí ¿Está le hecha en maíz? ¿Coco? Sí ¿Y agua, no? Sí Es por eso es tan refrescante ¿Y el dulce que lo endulzaron con qué? Con la azúcar ¿Viste? ¿A dónde le invitan? ¡Gracias por ver! Así que como vimos, pues esta parte de la Colosia en la 30 es prácticamente de locales comerciales. Ahora vamos a llegar a la CTM y ya vamos a comenzar. Ya vamos a llegar a parte que es más turística. Así que bueno, ahorita están las calles cerradas para transporte público por esta zona. Más pollo, pollo frito, pollo asado por todo lado. Así que si quieren pollo pueden venir por acá. Aquí tenemos como punto de referencia la biblioteca pública. No sé si a este punto todavía hay gente que viene a la biblioteca. No sé si alguna vez vinieron. Aquí está abandonada. Así que es, bueno ahorita nos encuentro en la calle 30. Y sigo sobre la Colonia La Colosia. Y para que tengan una idea, pues aquí en la 30 en esta parte, pues es un lugar de puros comercios. Ya tenemos a nuestro piloto del dron, que es el chino. Así que denle gracias al chino porque todas las tomas del dron son gracias a él. Yo no tengo un dron, cada vez que vean tomas de un dron son gracias a este caballero que siempre me hace el favor. Ah, no hay nada que agradecer a mi amor. Ahí está, como sea. Bueno, hoy me acompañó para regalarnos estas tomas. Ahora voy a seguir contestando los mensajes de Instagram, de Whatsapp, de Facebook y de YouTube. Pues sí, como que muy recomendable caminar aquí a las 2 de la tarde tampoco. Porque como ven todo esto es puro concreto. No hay ni un arbolito ni una sombra, así que hace un calor terrible. No hay ni un arbolito ni una sombra, así que hace un calor terrible. No hay ni un arbolito ni una sombra. No hay ni un arbolito ni una sombra. Mmm, razón número 288. ¿Por qué entrar un Oxxon Seven Eleven? Tienen aire acondicionado. Y hace 38 grados afuera. ¿Qué pizza? ¿Deme la dos ganadoras? Sí, pues sí. ¿Deme la dos ganadoras? Es de la Golden Con Y ahora no una bebida Bueno, aquí no hace falta decir dónde estamos Ya todo el mundo ya sabe dónde estamos Hay 7800 videos sobre el mismo tema y sobre el mismo lugar El asunto es que allá vemos más gente O sea, las playas siguen cerradas Y sigue habiendo gente por ahí Del otro lado, donde vamos a ir a la playa de Carta, hace uno También hay bastante gente Se sigue metiendo al mar Porque es casi imposible venir aquí y no meterse al mar No, de noche no También tenemos otra buena noticia Al parecer, o más bien, la temporada de sargazo ha finalizado Así que no más sargazo Se espera que llegue a las playas Y esperamos que se mantengan así de limpias O que se limpien un poquito más Para los próximos meses Así que tenemos Caribe para el rato Bueno, hasta aquí dejamos este video Muchas gracias, si se quedaron hasta el final Para el próximo video ya estaremos hablando de Playacar fase 1 Para que vean el contraste, la diferencia O la otra cara de este lado de Playa del Carmen Que ya es una colonia un poquito más exclusiva Así que les agradezco de nuevo si se quedaron hasta el final Muchísimas gracias por ver este video Ya saben, comenten Si pueden compartir este video Se los agradecería muchísimo también Siempre les agradezco a todos esos que comentan constantemente A los que son nuevos por este canal también Bienvenidos Y nos vemos en un próximo video Bye Chau 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 Gracias por ver el video.